Tendremos la cobertura del Clásico de Clásicos del fútbol mexicano este fin de semana. Aquí está la encuesta, cuál será el ganador del partido, cuál será el resultado del duelo entre las Águilas de la América y las Chivarrayas del Guadalajara en el Clásico de Clásicos Sabatino de la noche de mañana. Saldívar está lesionado, no podrá jugar el partido contra el conjunto del América. La llegada del equipo Guadalajara a la capital de la República Mexicana para este partido con nuevo entrenador tras la destitución de Víctor Manuel Bucetich. Ahí está el siempre fiel público del Guadalajara recibiendo a las Chivas. El árbitro será César Arturo Ramos en este partido, uno de los mejores árbitros del fútbol mexicano. Estará dirigiendo el duelo del día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Y Saldívar no podrá jugar este partido y es una baja importante para el Guadalajara en el duelo frente al América que llega mejor a pesar de la derrota en Toluca. El América en este momento es mejor que el Guadalajara y como tal aparece como favorito para el partido del día de mañana. Tenemos la posible alineación del Guadalajara para el día de mañana con Gudiño, Brizuela, Ponce, Olivas, Molina, Vega, Antuna, El Chicote, Flores y Angulo. Es la alineación que presenta Chelys, seguramente la alineación que va a presentar Marcelo Michele Año para su presentación como técnico interino del Guadalajara el día de mañana. Sí, una presentación como de quinceañera, ¿no? Bueno, está cañón, fíjate. Está bravísima. En lo deportivo, en lo deportivo América ya demostró o ya mostró sus costuras. Ya le vieron que por fuera, adelante de su defensa y en las espaldas de sus medios, le puedes hacer daño. Eso en lo deportivo. Luego viene en lo anímico, que es en lo que Marcelo o el señor Michele, mejor el señor Michele, que el señor Michele es donde él se aprovecha y donde es verdaderamente un ganador y un encantaserpiente. Y ese momento lo tiene él y lo tiene Chivas. Ese momento no lo tiene América, para mi manera de ver, más allá del liderato, más allá de lo bien que los jugadores de América lo hacen, más allá de toda esta gran campaña de Solari. Es el partido a noventa minutos y a mi manera de ver, por esto que demostró América, algún defecto defensivo que se pueden aprovechar y esto que se juega el señor Michele, mañana va a ganar Chivas. Puede ser, puede pasar. Mucha gente piensa que es anticlimático o inoportuno cambiar al entrenador unos días antes del clásico contra el América, lo cual no ha ocurrido, sí ha ocurrido varias veces en el pasado. Habrá que ver. El América, Rafa ha sido efectivo, el América ha sido un colectivo sólido, un equipo con mucho empaque en este torneo, quizá no tan espectacular. Y por lo que toca al Guadalajara, pues hoy es la viva imagen de la inestabilidad, pero aún así, por supuesto que podría ganar Rafa el partido el día de mañana. Aquí están las palabras de Leaño, que llega prendiendo lumbre, Dionisio no quiere poco Leaño y dice que le van a tapar la boca a todo México con una victoria el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Sí, dice, prepárense, va a ser un partidazo, se van a sentir orgullosos, arriba las Chivas, le vamos a callar la boca a todo México. Y lo dice, y lo dice, porque desde luego, Rafa, que la mayoría del público a nivel nacional sabe que en este momento el América es un mejor equipo que el Guadalajara. Sí, sin duda. Digo, los números hablan, ¿no?, por sí solos y el comportamiento de ambos conjuntos. Sí, ha sido más sólido, más regular, más consistente. Y aparte lo de Chivas no es de ahora, o sea, Chivas viene realmente rescatable a aquella eliminación que tuvo justo contra el América y que merecidamente lo dejó fuera. Pero bueno, si vemos el comportamiento, el desempeño del torneo anterior y el anterior del anterior y lo que va de este, por supuesto que el América es favorito. El América viene de resentir probablemente porque no lo habían apremiado mayormente. A lo mejor los partidos, de acuerdo a cómo fue el trámite de los mismos, el América pudo con el fútbol que practica ya desde que llegó Solari, porque se ve que el equipo sí ha asimilado lo que pretende Solari, que no busca de ninguna manera o pretende hacer un equipo más vertiginoso, un equipo más espectacular. Él quiere un equipo que sea equilibrado, que sea un equipo sólido en defensa, que lo fue hasta el último partido. Porque en el último partido todos hablan de la pelota detenida, pero también hubo pelotas que no fueron detenidas, que no llegaron al gol de casualidad. La que le pone Zambuesa en el contragolpe a Canelo, que le pega de izquierda a Canelo, al margen del penal que falla Zambuesa. Pero bueno, ahí al América lo vulneró un equipo que tampoco ha sido tan consistente. O sea, Toluca ha tenido momentos importantes, buenos en el torneo, en partidos. Claro, acaba de perder con Monterrey, claro. Pero también no ha tenido... No, bueno, y pudo haber no perdido en Monterrey, la verdad, entre dos, tres intervenciones de Andrada. Ahora, ¿y qué te gusta? Hubo dos o tres pelotas que pegaron en los postes. También corrió con un poco de fortuna a Monterrey, porque Toluca estuvo ahí. Y lo que mejor tiene Toluca es el poncho ofensivo. Y lo puso al manifiesto el día del partido contra el América. Ahora, apegados al momento que viven, yo entiendo lo que dice Chilis. Y el tema de la motivación y el atrevimiento del año, que el año sabe que se está jugando un rife bien, bien importante. Y que en el fondo seguramente lo buscaba. La oportunidad de volver a dirigir. Porque es técnico, ya lo saboreó, ya lo probó, ya tuvo buenos momentos con Necaxa, etc. Y bueno, es un chico preparado. Muy preparado, claro. Y qué mejor que la oportunidad contra América. Y a ver quién se atreve a pronunciar lo que acaba de pronunciar, ¿no? Que le va a callar la boca a todo México. Sí, lo cual podría ocurrir. Si el resultado se le da, el año termina el torneo. No tengo la menor duda. Y si termina el torneo bien, enderezando o encaminando a un Chivas diferente, ofensivo, etc. Y aparte más sólido en defensa, vendría una renovación de contrato, no tengo la menor duda. Bueno, ha sido muy enfático Peláez en decir que es un técnico en subrayar, que es un técnico interino. Y que en este sentido aceptó que Mohamed lleva a la delantera para colocarse como técnico del Guadalajara para el próximo torneo. ¡Gracias!